¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Porque quiero liquidarte hasta el último centavo de cariño y de desprecio Yo ya sabía, yo ya sabía que los besos que me dabas, las caricias que me hacías Traían su signo de besos Haz bien la cuenta, haz bien la cuenta No rebajes ni un suspiro, suspiro por suspiro, todo te voy a pagar Hasta el último centavo, yo voy a ver cómo le hago Ahora robo, ahora mato Hoy me pongo mano a mano Todo te voy a pagar Haz bien la cuenta, haz bien la cuenta No rebajes ni un suspiro, suspiro por suspiro, todo te voy a pagar Hasta el último centavo, yo voy a ver cómo le hago Ahora robo, ahora mato Hoy me pongo mano a mano Todo te voy a pagar Hoy me pongo mano a mano Y hoy me pongo mano a mano Te voy a pagar